Yo les cariñosamente invitado, esto no se termina, ¿ya? El día de mañana nuevamente estaremos a las 6 de la tarde, entonces estaremos reuniéndonos para tener otro punto de oración a Dios. Si a usted le ha gustado la palabra del Señor y ha quedado con deseo de más, yo le invito para el día de mañana a poder estar participando con nosotros. Amén. 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 La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor, Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única adoración de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad que está en ti Es mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Grande y majestuoso ¡Gracias! 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 y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, perecido y majestad, coronado con poder, digno de corazón y adoración Dios, perecido y majestad, coronado con poder, toda gloria y otra sea paz Cante y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios Cante y fuerte es nuestro Dios Cante y fuerte es nuestro Dios, perecido y majestad, coronado con poder, digno de bodas y adoración Cante y fuerte es nuestro Dios, perecido y majestad, coronado con poder, digno de bodas y adoración Cante y fuerte es nuestro Dios, perecido y adoración ¡Grande! ¡Fuerte! ¡Fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Frecido en majestad, coronado con poder, un reino de gola y amor al sol! ¡Frecido en majestad, coronado con poder, toda gloria y obra sea para ti! ¡Grande! ¡Fuerte! ¡Fuerte es nuestro Dios! ¡Grande! ¡Fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte 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 es nuestro Dios!